...de un santuario. Primer acercamiento de Clara a Llama. Se acerca también Rubí. Esperemos que no ocurra nada. No va a pasar nada, nunca pasa nada. Si quieren conocer... Mirad, primer acercamiento de Rubí. De la bebé Rubí con Llama. ¡Madre mía, cuántos besitos! ¡Madre mía, qué bien! Llama, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Qué bonito! Está Rubí dándole besitos a Llama. Llama todavía no sabe reconocer lo que es. Se asusta un poquito, es normal, es muy grande. Hay que tener en cuenta que ella no conoce a gente de otra especie. Y lo está empezando a conocer poco a poco. Porque las socializaciones en este santuario, ya sabéis, muy poco a poco. Para que el animal vaya notando el cambio muy lento y no se agobie. Así veis, Rubí lucí. Clara mantiene un poco más la distancia. Pero mirad, mirad qué estampa. ¡Mirad qué estampa! Las tres vaquitas del santuario y ahí Llama. ¡Mirad qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría poder ver esto! Y enseguida podrás estar con los demás. Con Angelina, con Amadeo, con Rapu. Entonces, como veis, todos los días es siempre un paso hacia adelante de Llama. Desde los que seguís desde el principio la historia de Llama, aquí tenéis el resultado de tanto esfuerzo y tanta lucha. Un abrazo grande del santuario, donde todo es posible, donde el Llama por fin empieza a vivir. Morimos de... Morimos de...